Secreto y discreción es mi lema. Yo mismo he utilizado una infinidad de subterfugios y de astucias para llegar hasta aquí. Así que debo exigir que la policía francesa, con la que tengo el honor de colaborar, extienda una cortina de humo protector en torno a mí. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que el comisario Green ha llegado a Francia.